Desde el bombero Mufitjana Santa Cruz, que falleció en el año 2008, mientras combatía un incendio en una ferretería en Cuenca, entregaron la documentación requerida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sea considerado como héroe nacional. El gobernador de la SUA y Humberto Cordero acompañó a los familiares y amigos del bombero Mufitjana, fallecido cuando en Cuenca ocurrió un incendio de proporciones en la ferretería Vázquez Brito, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad, para presentar la documentación requerida en busca de que Mufitjana sea considerado como héroe nacional. Creo que se hace justicia en reconocer a esos héroes, a esos héroes voluntarios que brindaron su vida por todos nosotros. Los familiares del bombero fallecido mientras cumplía con su deber, agradecieron la iniciativa de disponer estas postulaciones para resaltar y destacar la labor no solo de Mufit, sino de muchas personas más y en distintos campos. Pidiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, califique este acto heroico y determine como un héroe a Mufit. No queremos recordar ese impausto día, queremos más bien hoy día, junto con más de 4.000 personas que han firmado y que estamos presentando las firmas de las personas que se adhieren a esta petición. Fernando Figueroa, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, hizo hincapié en el valor, sacrificio y responsabilidad de los integrantes de la institución. Reconoció la labor voluntaria de Mufit y enfatizó. Esta generación, señor gobernador, de valientes hombres, porque ser bombero significa ser doblemente cuencano. Yo creo que a los años será justicia, y la justicia divina no ha de perdonar. Nuestro amigo, nuestro hermano, ya es un héroe para nosotros. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tenerama Noticias. Cuenca, Leonardo Sánchez, Tenerama Noticias.